Muy buenas tardes y bienvenidos a ENATV Show. Esta tarde le tengo una gran invitada, así es que no se la pueden perder. Le quiero dar las gracias a todos los que se suscriben en todas las plataformas digitales y también le quiero dar las gracias a todos los que hacen posible este programa, a Rafael Campo por permitirme estar siempre en este estudio. La verdad que lo recomiendo si es que los que quieren venir y quieren hacer su programa, así es que a manos cerradas se los recomiendo, así es que les quiero dar la bienvenida a mi invitada que estoy súper emocionada de tenerla aquí. Ella es súper bella, talentosa, tiene súper muchos seguidores, así es que la pueden seguir allá en Instagram. Ella es bloguera, cantante, así es que con ella, aquí está, la presentamos. Ella es Mimi Sánchez, así es que bienvenida Mimi. Gracias, hola, hola, no, gracias por tenerme aquí, es un honor estar aquí. De verdad que hace tiempo que te quería traer, pero siempre has estado ocupada. Sí, 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 bueno, pues las dos. Bueno, sí, pero bueno, hasta que por fin se nos hizo ya. Sí, ¿verdad? No, me fascina tu estudio. Gracias, y es que ya sabes, la bienvenida, así que vamos a hablar un poquito de tu vida personal, de tu vida profesional. Ay, personal. Vamos a hablar de esas fotografías que veo en las redes sociales, en trajes de baño que están. Qué arden. Gracias, gracias. Gracias. ¿Cómo has estado? Bien, bien, o sea, en mis proyectos, en lanzando mis nuevas canciones, escribiendo, porque también soy exitora, en el momento me salen canciones, y no todas las grabo, o sea, hay unas canciones que digo, esta canción además es para mí, es mi bebé, y luego se la enseña a una persona, no, la tienes que lanzar al público, y yo, no, es mi bebé, es mía, y así comenzó esta canción que acabo de lanzar, que se llama Walk Away, y entonces, esa la escribía más de un año, más de un año, y este, al fin me convencé yo, y dije, ok, sí, la saco al público. ¿Tú eres mexicana? Sí. ¿O de padres mexicanos? ¿Naciste aquí? Nací aquí, en Texas. ¿En Texas? En El Paso. Nací en El Paso, mi familia es de Chihuahua, y este, pero toda mi vida nací, este, crecí en El Paso, y cuando me gradué del colegio, entonces me fui a vivir a Dallas, y poquito en Nueva York, y luego ya me regresé a Dallas, y ya me aburrí de Dallas, y dije, Miami. ¿Qué tiempo llevas radicando aquí en la ciudad de Miami? Seis años. ¿Y te gusta? Sí, me fascina, me fascina. O sea, es completamente diferente mundo de Texas, pero, o sea, no, yo me vine para mi carrera, y pues, mis metas están aquí. ¿Cómo te ha recibido la ciudad de Miami? Pues, fíjate que nada más me cree que soy mexicana. Cuando empiezas a hablar, entonces dices, ah, sí, eres mexicana. Sí, yo la verdad que no pensé que eras mexicana. De verdad, colombiana. Sí. Sí, todo el mundo cree que soy colombiana, pero no, no, no soy. Cuéntanos un poquito de tu carrera, ¿cuándo iniciaste tu carrera? Ay, pues, mira, es que toda mi vida fui, este, bailarina. ¿Verdad? Baile, baile, hip hop, y poquito de hip hop también. Un poquito de todo. Sí, un poquito de todo. Eso era mi pasión desde chiquita. Lo de cantante ya más bien era más grande, como ya, ya, ya era más grande y, y este, pero, o sea, viviendo en Dallas, no había muchas oportunidades para la música. Sí, había los ingenieros, productores, entonces, ellos fueron los que me dieron una canción y me dijeron, Andrés, escribe esta canción. Yo jamás he escribido una canción. No, mira, escribe todo lo que tú piensas. Ok. Me puse en mi cama. Una noche, escribe mi primera canción que dije, ¿dónde me está saliendo todo esto? Y mi primera canción se llama Complete Me. Complete Me. Complete Me, sí. Y fue mi primera canción que escribí, pues, más de ocho años. ¿En qué te inspiraste para escribirla? No sé, o sea, siempre mis canciones se trata de alguien o de una experiencia. Este Complete Me es como para el hombre que está ya en el futuro que me va a completar, o sea, mi vida. Entonces, pero no se la estaba dedicando a alguien, que no, nomás la escribí por inspiración, que, ¿dónde estás? ¡Todavía te estoy buscando! ¿Qué te iba a decir? ¿Las canciones que tú cantas solo en inglés o tienes algunas en español? No, en inglés. ¿Todas en inglés? No, no, las dos. O sea, mi primera canción se llama Complete Me. Y luego después, escribí Papi, Papi. Y luego, después de esas, escribí Daydreaming. Y luego, después de esas, me tomé como un break. Estando en la industria de música para una mujer, es muy difícil. Sí. ¡Ay, muy difícil! Y ya empecé a crecer más y dije, no, esto ya no es para mí. Creo que a todos les pasa. Yo creo. Sí, pero ya cuando llegues a un nivel de tu edad, como que, no, ya, ¿sigo con esto o no? Pero si es música, es tu pasión, va a estar en ti, en tu vida. Y entonces, pues, cuando me tomé hace un break hace tres años, es cuando empecé con lo de blogging. ¿Nada? Sí, eso te iba a preguntar. Sí, pero ¿por qué blogging? Pues, porque ya tomé un break con la música, yo no sabía si ya quería continuar mi carrera. Y, pues, dije, bueno, pause la música y, pues, a ver lo que es de blogging, porque fue una conferencia que se llama Hispanicide. Y Hispanicide es una conferencia para los bloggers influyentes, personas en música, un poquito de todo. ¿Tú estuviste invitada a este, fue este fin de semana pasado que pasó? No, 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 Hispanicide, bueno, antes era en Miami. Ahora lo movieron a Los Ángeles y no es en octubre. Ok, pero tú también estuviste invitada ahora a uno que hubo acá también en la ciudad de Miami. Ah, sí, Estrellas Digitales. Ajá, Estrellas Digitales. Sí, 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 fue invitada. Eso fue hace dos semanas. Sí, pero, asistiendo a esta conferencia en Hispanicide, me abrieron las puertas para comenzar un blog. Y, pues, de ahí comencé haciendo Miami Lifestyle, o sea, cubriendo eventos de fashion shows, conciertos, entretenimiento en Miami y X. Y, pues, la gente le empezó a gustar, ¿qué es lo que estoy haciendo en Miami? Y, pues, aparte de eso, pues, mi vida personal, cuando estoy con mis amigas, todas mis amigas son bellísimas. Y, pues, va a cruzar el I. Ay, gracias. Y, pues, tienes un carisma también. Sí, gracias. Y, pues, entonces, me gustó enseñar a la gente mi vida personal. O sea, con mis límites de qué es lo que hago aquí, pues, siempre me invitan a las fiestas, que a las fiestas en los yates, y ya pues eso claro que llama la atención y pues para mí les doy un poquito de lo que estoy haciendo en mi vida para crecer mis followers. Claro, tienes bastantes. Bueno, pues sí, ay boy, ay boy, sí, sí. No, comparados a otras sí, tienes cantidad, la verdad que lo pensé que tenías tantos seguidores. ¿Cada cuántos haces los videos? De como, ¿cuáles videos? Los blogueros. Ah, los como de blogging. Es dependiendo de la temporada, como por ejemplo, este, los julios es Swim Week. Oh, pues Swim Week, toda esta semana estoy asistiendo a los fashion shows y estoy cubriendo diferentes shows con diseñadores, modelos y X. Entonces, eso es durante esa época de Swim Week. Entonces, como en abril son los latin billboards. Me voy a Las Vegas, cubro los billboards y la poca roja. Sí, sí, sí. Cada mes hay algo diferente que cubro. Entonces, ya ahorita es la época donde no tengo tanto hasta que llegamos a diciembre. Diciembre ya es Art Basel. Entonces, ya es diciembre ya tengo. Pero ahorita me estoy enfocando más en mi música y escribiendo más. ¿Cuántas canciones en español has escrito? Pues mira, voy a lanzar como en, yo digo que como en un mes, mi próxima canción que se llama Otra Foto Más. Otra Foto Más. Está interesante. Sí. ¿Por qué crees que Otra Foto Más, chicos? ¿Por qué crees? Dímelo, dímelo. Bueno, o sea, siendo mujer y teniendo, o sea, el típico iPhone que ya tiene cámara, ya los, los hombres que, o sea, estás coqueteando hoy aquí, te piden, ay, mami, mándame una foto. Otra foto más. Ok, jeez, una cute, ¿verdad? Chic. No, mami, mándame otra más sexy. Ok, tú es otra más sexy. No, y luego ya es un photoshoot. Y, y, y lo, ¿qué quieres que haga? No. Entonces, en esto, en esto fue que te inspiraste a escribir. Sí, y sí, igual mis amigas, también mis amigas y sus experiencias también me inspiran, porque todas estamos en lo mismo. Y, pues, estos hombres te piden que otra foto y otra foto, y yo, ey, apenas te conocí, ya me estás pidiendo una foto. No. Para todos tus. No. Chau. 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 Chau.